No lloren que estoy gozando de la comunión con Dios. No lloren que soy feliz en los brazos del Señor. No lloren y canten todo si vieran linda mansión. Con Abraham estoy gozando, ya no siento más dolor. No lloren que ya disfruto de las promesas de Dios. No lloren esto es hermoso, de blanco vestido estoy. No lloren y canten todo si vieran linda mansión. Con Abraham estoy gozando, ya no siento más dolor. No lloren al verme inerte, recuerden del polvo soy. No lloren al recordarme, volveremos a vernos. No lloren y canten todo si vieran linda mansión. Con Abraham estoy gozando, ya no siento más dolor. No lloren el Evangelio, obedecí por su amor. No lloren y no estén tristes, mi alma rescataron. No lloren y canten todo si vieran linda mansión. Con Abraham estoy gozando, ya no siento más dolor.